Soy Cecilia Boldefaber, nací un 25 de diciembre de 1796 en Morgues, Suiza. Me llegué a casar hasta tres veces, todos mis matrimonios acabaron con un final fatal y por suerte o por desgracia nunca tuve hijos. Mis padres siempre me dieron una buena educación, aunque estaba mal visto que las mujeres tuvieran estudios. Además, gracias a ello, nació mi amor por la literatura. A pesar de nacer en Suiza, mi familia y yo volvimos a España. Años más tarde me mudé a Alemania y posteriormente volví a mi Cádiz. Cuando me casé con el capitán de infantería Antonio Planers, nos mudamos a Puerto Rico por su trabajo. Años más tarde me mudé al puerto de Santa María, donde conocería a mi Francisco, mi segundo marido. Nos casamos en Sevilla y allí conocí a personas de alta sociedad, como Washington Ehring, William Stirling y el Baron Taylor. Cuando mi Francisco murió, viajé a Londres y estando allí con mi hermana, mi padre desgraciadamente falleció. Y en el año 1837 me casé con Antonio Arrón, mi tercer marido. Fue mi matrimonio más especial, pues gracias a él, mis escritos llegaron a la imprenta. Todo lo que Fernán Caballero había escrito y recopilado durante toda su vida salió a la luz. En el año 1852 más o menos se desveló mi seudónimo. Esto me hizo fracasar y tras ese duro golpe mi marido enfermó y se acabó suicidando. Me quedé viuda y arruinada. Los duques de Montpensierre y la reina Isabel II me dieron una vivienda en Sevilla, pero la revolución de 1878 me obligó a mudarme. El día 7 de abril de 1877 sería la última vez que desperté, que los rayos de sol acariciaron mi piel, la última vez que mi boca pronunció palabras, pues acabé falleciendo. Pedro Santaló yacía postrado en su lecho. Desde la separación de su hija no había levantado cabeza. Tenía los ojos cerrados y no los abría sino para fijar sus miradas en el cuartito que había ocupado María y que no estaba separado del suyo sino por el estrecho pasadizo que subía al desván. Todas allí permanecían en el mismo estado en el que su hija lo había dejado. Colgaba de la pared su guitarra con un lazo de cinta que había sido color de rosa y que ahora pendía sin forma, como una promesa que se olvida y descolorido como un recuerdo que se disipa. Sobre la cama había un pañero de seda de la India y unos zapatos pequeños se veían aún debajo de una silla, la gaviota. Fernán Caballero era el seudónimo que utilizaba para escribir. Su verdadero nombre era Cecilia Francesca Josefina Bold de Faber y Ruiz de la Rea. Su padre Juan Nicolás Bold de Faber fue el que impulsó el romanticismo en España y gran parte de sus obras las redactó en francés. Algunas de sus obras fueron La gaviota, Clemencia, La familia Alvareda, Cuentos de encantamiento, Callar en vida y Perdonar en muerte y La farisea. ¡Gracias! ¡Gracias!